Bueno, ahora nos encontramos, lo enganchamos acá nomás al Nico Pavón, que obviamente le vamos a robar un poquito de su tiempo. Bueno, contanos un poquito cómo te preparás para esta noche. Bien, bien, contento, con muchas expectativas, esperando que la gente disfrute. La noche es espectacular, el día va a ser re lindo, así que bueno, disfrutándolo también nosotros muchísimo. Nico, bueno, decinos con qué, con cumbia, con folclore, ya nos mareas un poquito. No, 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 con folclore, con folclore, ya está. No, no, con folclore, vamos a estar, bueno, haciendo algunos temas del disco anterior, Solo tu amor, y algunos temas nuevos. Todavía no presentando nada del disco que está por salir, porque queremos que sea un poquito una sorpresa, pero bueno, bien, contentos. Siempre trabajando. Siempre trabajando, tratando de hacer algo, siempre, sí, sí. Felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar, gracias.